Tienes 5 segundos para dejar un like, suscribirte y comentarte sobre Roblox si quieres ganar 100 Roblox como este panita En el video de hoy vamos a adoptar a un noobsito Vamos a cuidar de un robloxiano noob por un total de 10 días Esta misión es sumamente complicada pues si no cuidamos bien de él, literal va a explotar Así que si quieres ver más videos como este y que cuide a un robloxiano noob por más de 50 días Deja un delicioso like en este video Este video tiene que llegar a más de 2000 likes si quieren ver una segunda parte cuidando a un robloxiano noob Bien hermanitos como están, bienvenidos sean a un nuevo video de Roblox en el canal Chicos, el día de hoy me encuentro en un juego llamado Raise a Noob Y como podrán darse cuenta aquí está mi noobsito Mi noobsito que está súper súper bonito, es que vean eso, como no adorarlo Es demasiado bonito y seguramente se ha de portar bastante bien Así que noobsito a partir de ahora tú y yo seremos mejores amigos Mejores amigos, mejores amigos por siempre El anillo de la amistad Vaya, vaya, podrán darse cuenta que es día número uno Y bueno, pues tendré a este noobsito en mi casa por un total de 10 días Espero que no se vaya a aburrir Espero que no vaya a hacer unas travesuras Porque de verdad me ha costado mucho trabajo tener mi casa en orden Tenerla súper súper bien decorada y guapísima Así que robloxiano noob, por favor No vayas a hacer cosas malas que te juro que te saco patadas de mi casa Por aquí tenemos una lista de lo que debemos hacer Y pues básicamente dice Consigue que la gente arregle la tonta y elegante televisión Para que la pongamos demasiado También encontrar Dingle quedándole para 5.000 bobooks Y conseguir un sofá real Dale, buenísimo, buenísimo Por acá tenemos la tele que bueno, pues está rota Pueden darse cuenta que no funciona También no tenemos un sofá para poder verla realmente Eh, what? Sí, no tenemos sofá Justamente como lo decía en las notas A la bestia, esperen, esperen, esperen El noobcito está triste, güey ¿Qué le pasa? Dice que tiene hambre No, güey, no tiene hambre Tiene hambre, tiene hambre Tiene hambre, tiene hambre Tiene que comprarle comida, güey Comida, comida, comida Pero no tengo dinero No tengo, vamos ¿Cómo agarro dinero, güey? ¿Cómo agarro dinero, güey? No, lo siento Pero, pero Agarro un cuchillo, güey Agarro un cuchillo ¿Y con el cuchillo ahora qué, güey? Uh, amigos Si le pico click me da dinero Vean eso, me da dinero Ok, venga, venga Vamos a comprarle Vamos a comprarlo No, pero no me alcanza Necesito 25 No, aguanta Noobcito Se está destruyendo toda mi casa ¿Qué hiciste, no? ¿Qué te pasa, güey? A la bestia, chicos No fue lo que esperaba Literal No cuidé bien de ese noobcito Güey, yo era todo en su vida Y solamente de a mí No le puede dar ni un pinche bolillo, güey Bueno, bueno Ya que ahora sé cómo jugar este juego Venga, vamos a darle clickcitos al noobcito Uh, 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 veanle, escuchen el sonidito No, amigos Extraño el uf Extraño el uf en Roblox De verdad, tú extraño Un like si ustedes también extrañan el uf en Roblox Dale, ya tengo un total de 25 bobux Así que venga Vamos a comprarle un poquito de comida, noob Que cuesta, de hecho, 25 Justo ya tenemos la comida Justamente la tenemos por aquí Espera, ¿cómo se la doy, güey? ¿Cómo se la doy, güey? ¿Dónde se la doy, güey? A ver, terco Ay, la bruja estaba en esta esquina Qué tonto Ok, a ver, vamos a poner la comidita aquí Y pues venga Al parecer es algo, no sé Algo radiactivo, ¿no? Es que vean eso O sea, ni siquiera parece comida De hecho, vean Al parecer es, no sé Algún químico extra A la bestia No coman de aquí, güey Que se pueden Se pueden volver furros Ya, ya, perdón Si hay algún furrito que anda viendo este video Lo siento, bro No te quise insultar, güey Ah, bueno, bueno Pueden darse cuenta De que el nubsito Acaba de comer, güey Buenísimo Let's go Yo creo que Con puros químicos Lo vamos a poder estar Alimentando unos días Y de esa manera Pues va a poder sobrevivir A, pues sí A 10 días Que esa es la misión Es durar Te acabas de cagar En mi sala Nubsito Te acabas de cagar En mi sala ¿Qué acabas de...? No sabes qué Voy a agarrar el cuchillo, güey Voy a agarrar el cuchillo, güey Y te juro que te voy a reventar Ah, ¿dónde estás? Toma, toma, toma Ah, ya era broma Era de chill Nubsito Era de chill Digan no al bullying Contra los robloxianos nubs Bueno, a ver Me voy a guardar mi cuchillito Que no le voy a hacer Te prometo Mi nubsito Que no te voy a hacer nada, güey No te voy a hacer nada, pichón Simplemente te voy a dar unos clicasos Porque... Espera, ¿qué? Dice que mi nub está caliente Y que me va a dar más boobux A la bestia Ah, no Perdón mi inglés Dice que me va a dar la mitad de mis robux Güey, si estás caliente Te voy a traer una robloxiana No Ok, a ver 37 robux Vamos a venir por acá Uf Ok, creo que ahorita solo me alcanza para comida Me la voy a comprar nada más por si acaso A ver, no quiero que se me muera Vamos a seguir dando un montón de click Necesito de verdad muchísimos clicks, bros Porque necesito llegar por lo menos a unos... No sé, güey Uy, solo tiene 13 de vida Ven para acá, ven para acá, ven para acá Que no quiero que se me muera, güey No quiero que se me muera Toma, ven Ya, agarra tu comida, güey Está acá, está acá Tiene carita triste, güey ¡Ay, sí, 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 sí! ¡Uh! La pisa, pensé que se me iba a morir, güey Ok, a ver, chicos Ya conseguí un total de 112 robux Así que venga Vamos a la computadora Y puedo comprar un poco de helado Vale, mi meta ahorita es llegar a los 125 robux Pero primero tengo que comprar un poco de comida Porque no quiero que se me muera de verdad Buenísimo Ya tengo más de 125 robux Ahora sí, vamos a comprar la mejora Y venga, vente para acá Que ahora sí te voy a empezar a farmear Mi noopsito Necesito mucho dinero, güey Venga, dame, 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 dame dinero, dame dinero Ah, chicos, día 5 con este Robloxiano Noob Y de verdad que ha sido muy complicado Bros, tengo ya un total de mil rogs Ah, a ver si ya tienes hambre otra vez Wow, hermano, es que de verdad ¡Comes demasiado! Ah, me vas a dejar pobre todo el día Te la pasas comiendo, pichón Eh, pero algo que me gusta muchísimo Es que me están dando 1600 por día Así que vean esto, yo vengo a cobrar Y let's go, ya tengo dinerito Y bueno, pues a ver Vamos a ir otra vez a la tienda online Eh, vamos a ver qué podemos comprar Creo que ahorita vale la pena comprar Esto que son más 3 Bobux por click Así que me lo voy a comprar, se cuesta 200 Bobux Ufa, amigos, vean esto Quiero comprarme o el agujero negro O también la cama, que a ver La cama está duplicando la cantidad de Bobux Para siempre, y solo cuesta 2250 Robux Así que, ey, creo que voy a juntar para esta Día 7 Y he conseguido un total de 7641 Bobux Así que bueno, pues vamos a ir otra vez Y ahora sí, vamos a comprar la camita Claro que sí, bros, ¿por qué no? Y también el agujero negro Que creo que son pases que sí o sí debemos tener Ufa, amigos, ahora que estoy viendo Bros, voy a ir por el autoclique en los próximos días Ah, día 8 Y mi pichón está bien, bien descansado Porque ya tenemos esta camita Ya tenemos también el agujero negro Que cuando, bueno, pues yo estoy dándole clics Lo recoge para que no tenga que estar yo detrás de él Y que quieren, bros, ya tengo un total de 13404 Bobux Así que, venga, es momento de ir por el autoclique Que, uf, amigos, el autoclique nos va a dar una ayuda Uf, tremenda Y es que vean eso, tremendo combo El agujero negro está tomando todo el dinerito Que este Robloxiano noob está dando, wey A la bestia, esto está muy roto Y si queremos poner más roto esto todavía Pues venimos, ponemos una poción por aquí Y vean eso, en cuanto él decida comerse esa poción De verdad, vamos a reventar el juego Si no me crees, vean eso Pero, uy, tengo que darle un poquito de helado Y vean eso, bro Hola, uy, tía, uy Ve cómo está subiendo mi Robux Está subiendo demasiado rápido ¿Te imaginas que esos Bobux fueran Robux de verdad? Y que de esa manera podamos conseguir Robux gratis Nah, bro, estaría rotísimo, bro Ay, este noobsito tan dormilón Pero, ey, se te acaba el día, wey Día 10, no, la amigo Y solo tiene 28 de hambre Bros, hoy me funo al noobsito Pero sin antes, obviamente, comprarme Mi buen sofá que tenía que comprar Ey, noobsito, hoy es el día 10 El último día en tenerte Y en 5 segundos morirás Porque ya no quiero tenerte más Ya no te soporto, noobsito En 1, eh Le arrobsito Lo siento, pichón Ah, mi pichula Like si quiere Una segunda parte Sobreviviendo un total de 50 días ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!